¡Hola a todos! ¿Qué hora que estáis? Bienvenidos otra vez más al canal y bienvenidos a este nuevo vídeo que va a ser un vlog de fin de semana. Le he robado por unos minutos el baño de mano y ya sabéis que él se quedó con este porque la verdad que tiene una look súper buena para hacer la intro. Esta vez no vamos a comenzar el vlog con el desayuno, eso ya lo he hecho porque no era nada nuevo como para enseñaroslo más detenidamente. Bueno, en realidad sí que os he grabado el resultado del desayuno pero no el proceso porque era un bol de azaí que os lo he enseñado mil veces. Pero nada, era una base de plátano arandanos de azaí y ahora que me doy cuenta me ha salido cromáticamente muy parecido a lo que llevo puesto. Y ya estoy vestida de hecho para el gimnasio. Os lo voy a enseñar mejor aquí. Me he puesto el top este de Monkey que os enseñé en uno de los últimos vlogs que lo tengo en rosa y en verde. No sabía si me veía con la confianza de llevarlo así sin nada de abajo o si se me marcaba mucho pero realmente es para llevarlo así. Y es bastante cómodo a pesar de que es como compresivo y también son compresivos los leggings. Son mis favoritos, realmente ninguna de las dos cosas aprietan. Pero sí que abrazan, me explico, y yo creo que es una colección que tienen siempre. Yo estos los tengo desde hace dos años y los había dado un montón de colores. Hoy he decidido ir de rosa completamente. Hoy sí vamos a ir Manuel y yo juntos porque muchas veces nuestros horarios no coinciden y vamos cada uno por su lado al mismo gimnasio. Pero hoy no. Y la verdad es que hoy tengo el pelo súper bien y seguro que también muchas veces tenéis ese dilema de que sabéis que os lo vais a ensuciar y os lo vais bien. Espero que lo que es el resto del pelo aguante bien, aunque sé que el flequillo no, de hecho me lo voy a retirar. Y antes de irnos os voy a enseñar algo que he estado usando un tiempo y que creo que os va a encantar. Es este desodorante de Wild que en la parte de arriba veis que pone violeta. El color es precioso y es muy yo, ya me conocéis. Pero por muy precioso que sea por fuera, lo mejor está en el interior porque es un desodorante totalmente natural. Yo el motivo número uno por el que lo estoy usando es porque ya en el pelo, en la cara, en el cuerpo me pongo productos de origen natural. Entonces tenía sentido que el desodorante que utilizase también lo fuese. Además de mi familia es cierto historial de psoriasis. En mi caso es algo que aparece y desaparece y siempre en las mismas zonas. Me suele ocurrir aquí y en las axilas, concretamente esta. Entonces no me voy a poner cualquier cosa. Y además si te depilas, como es mi caso, te pueden irritar los productos que te eches y con Wild definitivamente no te pasa. Además sé que la mayoría de las que me veis estáis comprometidas con el planeta y con Wild tienes la carcasa del color que más te guste, que el que más me gusta a mí es este turquesa y varios recambios que tú le metes. Hay un montón de olores diferentes. Ahora mismo tienen una edición limitada que si os gustan los olores dulces os va a flipar. Es el que tengo aquí puesto que se llama Toasted Marshmallow. Huele a caramelo. Es olor a nubes caramelizadas con vainilla tostada y es como un pastelito. El caso que me lo voy a poner que luego si no os estoy hablando y se me olvida. Además es que es súper gustoso, no te deja esa sensación de mojado, ¿sabéis? Y también tengo estos otros dos refills. Este es algodón fresco y sal marina y huele como a ropa limpia. Y esta otra que es mi favorita de los olores que están siempre que es de granada y pimienta rosa. También tienes de coco, de menta, de naranja, un montón. Os enseño un poco cómo se pone esto de los recambios. Tienes que girar hacia la izquierda hasta que no puedas más, apretar los botones laterales, sacar el depósito por debajo, metes el refill, lo vuelves a encajar y cuando giras a la derecha ya vas subiendo el producto. Wild además tiene un 4,7 en Trustpilot. Es una web a la que seguro que alguna vez habéis acudido para saber cómo de fiable es una página o si a la gente le gustan los productos. De hecho tiene 11.000 reviews con 5 estrellas, así que imaginaos. Y además durante 2021 Wild ha plantado más de 100.000 árboles. Han evitado más de 61 toneladas de plástico que equivalen a unos 10 elefantes. Y han donado más de 45.000 libras a organizaciones benéficas como Ocean Generation. Todo esto os lo cuento porque la ética de una empresa y las intenciones que hay detrás son muy importantes. Y por supuesto, no os iba a contar todo esto sin daros un código de descuento para que tengáis una rebaja a la hora de comprarlo. Tenéis el link a la web de Wild en la cajita de descripción y con el código VIOLETA20 vais a tener un 20% de descuento en toda la web, en todos los productos. Si lo estáis pidiendo ahora en otoño, yo recomiendo encarecidamente que pidáis el de Toasted Marshmallows. Porque es un olor súper especial y que le pega mucho a esta época del año, incluso en Navidad. Pero es que todos huelen súper bien, así que seguro que encuentras uno que sea exactamente para ti. También os comento que como es un producto que se utiliza a diario, Wild tiene un sistema de suscripción. Las recargas te van a llegar a tu casa, ten en cuenta que cada una te dura unos 3 meses aproximadamente y envían a todo el mundo. No solo a España, así que allá donde lo necesites te lo envían. Y además también tienes versiones mini con 4 fragancias diferentes si te lo quieres llevar en el bolso o al gimnasio o de viaje para que ocupe menos. Y también tiene jabones con 3 fragancias. Yo me lo voy a llevar a mi baño, que luego lo ando buscando por todos lados. Lo dicho, me retiro el pelo, me hago la coleta, me voy a coger una sudadera también porque primero hace frío, luego hace calor, pero bueno, por si acaso. Y ya nos vamos al gimnasio. Os decía antes que hacía muchos días, incluso dos semanas quizás, que no iba con Manuel al gimnasio los dos juntos. Pero no me he vuelto juntos, me he venido yo sola, lo he dejado allí porque sé que él suele estar más tiempo haciendo ejercicio. Me ha dado tiempo a ducharme, a arreglarme un poco y todo, y todavía no ha vuelto. Pero bueno, de todas formas, él luego va a ir a comer fuera, así que el almuerzo me lo voy a hacer solo para mí. Ah, por cierto, hace un par de días me volví a hacer las uñas. Me gusta haceros así un update cada vez que me las hago porque también os enseñé en un vlog pasado cuando me las hice de Halloween y ya me las he quitado. Las tengo súper sencillas, son como una manícura francesa pero en tonos nude y cada una de un tono diferente. Y la mano izquierda es igual pero al revés. Me apetecía tener algo así más simple porque el siguiente que me haga seguramente será más rollo navideño. Y creo que queda bastante elegante, de hecho pueden parecer mis uñas perfectamente, no lo son. Aunque debajo sí que las tengo, pero como se me debilitan mucho o me las muerdo, pues prefiero que sean construidas, digamos. Esta noche Manuel y yo vamos a salir a adivinar, vamos a ir al cine, vamos a ir a nuestra sesión semanal. Vamos a ver una peli que se llama Amsterdam, lo cual tiene gracia porque estoy actualmente editando el vídeo de Amsterdam. No sé mucho sobre la película, si os digo la verdad, no tiene críticas muy buenas. Está un poco ahí y yo me iba a echar atrás pero Manuel dijo, venga, vamos a verla y hacemos nuestra propia crítica. No hay que fiarse siempre de lo que digan los demás. Así que ayer por la noche comprobamos las entradas, que así siempre solemos ir, sobre todo si es fin de semana, al de Avenida 5 Cines, que está enfrente de Plaza de Armas, que es todo en versión original. A mí este cine me encanta, aparte creo que hay que apoyar a los cines más pequeñitos para que no desaparezcan. Que precisamente una chica me mandó esta mañana un artículo de que el cine Cervantes ha desaparecido definitivamente, no va a volver a funcionar, es un cine que antes era un teatro, estaba, bueno, aún está enfrente del instituto al que yo fui y tiene valor sentimental, digamos, solía ser mi favorito pero ahora es este al que voy. Total, que esto se lo decía porque si os gusta ver las películas en versión original es el cine que recomiendo, sobre todo porque cada vez que vas te dan un cupón para que la próxima vez te salga por 5 euros. Así que nosotros solemos saltar de una sesión a otra siempre por 5 euros. Y además, según yo, tienen las mejores palomitas y están hechas con aceite de oliva. Bueno, mucho rollo, que hacía casi una semana que no cogía la cámara. Que me voy a poner algo y vamos a hacer el almuerzo. Me he puesto al final esta camiseta que era de mi padre, de cuando yo vivía en casa. Creo que un día se la pedí, no sé si para dormir o en algunas vacaciones y al final me la quedé. ¿Veis? Es que voy de verano totalmente, pero es que el tiempo está loco. Bueno, me quería poner un poco más profesional para la receta que voy a hacer. Se nota que no uso mucho este delantal, los delantal es en general porque está arrugadísimo. De hecho, lo tenía guardado hecho un rollito, pero debería usarlo más porque el 90% de manchas de mi ropa es de cocinar o de comer. Os cuento que lo que voy a hacer es pasta. Me encanta eso de cuando vas a comer sola, pensar en un plato de pasta diferente. Y precisamente sé que esta es una receta que a Manuel no le haría mucha ilusión y por eso lo hago cuando lo está él. Voy a hacer pasta carbonara vegetariana semi-tradicional porque la versión original sí que tiene carne, tiene guanciale, que es como una especie de bacon. Sí, como panceta a la italiana. Y yo voy a utilizar tofu ahumado en su lugar para que le dé ese toquecillo, pues eso ahumado. Pero lo que es la salsa en sí sí que va a ser con el método tradicional. Tengo dos tipos de pasta. Dos tipos de pasta. Resulta que ayer fui a Aldi con mi madre, hacía muchísimo tiempo que no pasaba por Aldi. Y realmente solo venía a por el tofu, pero también es verdad que andaba un poco corta de pasta, así que cogí estas dos. Son en realidad como ediciones especiales, como un poco más gourmet. De hecho, esto es como de la marca italiana que tiene Aldi. Productos italianos son rigatoni, como estos macarrones gorditos. Y los otros son talidatele, que había de tres tipos. Normales, que son más amarillitos. Los de espinacas, que son verdes. Y estos naranjas, que son de chile. Es decir, con guindilla. Así que entiendo que debe picar un poquito. Creo que para la pasta que quiero hacer voy a utilizarlos. Y ahora ya el resto de ingredientes que necesitamos es el tofu, o lo que sea que vayas a utilizar de carne o no carne. Huevos, creo que voy a necesitar tres yemas. Y parmesano, porque vamos a hacer la carbonara original y no con nata como lo hace mucha gente en su casa. Yo la primera durante toda mi infancia. Y de especias, pues solo sal y pimienta. Respecto a esto, tengo que decir dos cosas. Primero, que hubo muchas cosas de Aldi que me gustaron y que me gustaría haberme llevado en el momento, pero dije no. Primero, me voy a terminar las cosas que tengo en el frigorífico y luego hago una compra grande en Aldi. Porque ya han traído muchas cosas de edición especial, rollo Navidad. Y había muchas cosas que me llamaban la atención, pero antes voy a usar lo que tengo. Y probablemente en el próximo vídeo sí que haréis a comprar en Aldi y os la enseñaré. Y lo segundo es que esto lo estoy sacando de Instagram, de un reel que me encontré por ahí. Y esa persona a su vez estaba recreando una receta de un chef romano. Así que digamos que es una recreación, de otra recreación. El único toque personal que yo le estoy poniendo es lo del tofu ahumado. Y dicho esto, vamos a comenzar. Lo primero que todo os enseño, el tofu este viene en este formato, como al vacío, no trae liquidito ni nada y es bastante durito. Súper duro. Me gusta mucho esto porque puedes utilizar uno que no tienes prisa por usar el otro porque sigue al vacío. Realmente no lo voy a utilizar entero, parece incluso un trozo de carne. Y lo que quiero hacer es giras finitas. A ver si tengo maña para hacer esto. Pero bueno, que se trata de emular la panceta, ¿vale? Mira, algo así, de finito. Yo voy a usar solo la mitad del bloque. Ahora esto lo troceo un poco y ya lo tendríamos. Ahora en una sartén pequeñita voy a hacer una especie de aceite de pimentón. Le voy a añadir pimentón dulce que se coloree. Y esto es simplemente para cocinar el tofu y darle un poquito de color a la vez. Nada, así que salte un poquito y ya estaría. El siguiente paso es hacer la pasta. Estoy ahí calentando el agua y mientras tanto voy a ir rallando el queso parmesano o granapadano de ese tipo. Y son como unos 40 gramos por persona o así. Yo no lo voy a pesar, la verdad. Según el peso de la puña entera sería como una quinta parte. Así que yo creo que ya estaría. Mientras tanto por aquí voy a coger también una quinta parte del paquete. Esto como siempre vamos a ir ayudando un poco. Importante, un poquito de sal. Muchito. Y ya por último vamos a separar las claras de las yemas. Mañana preveo que tendré que hacer tortitas con las claras. Veo que esto ya estaría, así que voy a escurrirlo pero antes voy a sacar agua de la pasta. Voy a sacar como una taza que no sé cuánto voy a necesitar. Ahora, la salsa se va a hacer al baño María, así que tengo aquí otra cazuela porque la otra era demasiado grande y necesitaba un bol de cristal para poner arriba sin caerse y esta cazuela es más pequeñita. Así que ahora lo que vamos a hacer básicamente es juntar las yemas, el queso y un poquito de agua de la pasta. Darle vueltas, darle vueltas, el calor no va a ser muy fuerte, el será el baño María, entonces no se va a hacer una tortilla. Y vamos a ver qué tal sale porque nunca lo he hecho así. Voy a poner primero el queso, las yemas, un poquito de agua, batir, batir y batir. Y de esta forma no hay ningún peligro porque estás cocinando un poco las yemas, no van a estar crudas. A la vez tienes una salsa cremosa. Ahora ya lo voy a hacer todo un poco junto, voy a añadir los tallarines y que se mezclen un poco con la salsa. Y también parte del falso guanciale me guardo un poco para la decoración y esto va a estar increíble, huele muchísimo a queso. Bueno, ahora sí, después de hacerle 20.000 fotos al plato de pasta, literalmente el plato de pasta me lo regaló mi hermana el año pasado por el amigo invisible. Creo que lo compró en la tienda Dills de ALF. Y ya ahora puedo disfrutar de este maravilloso plato que de verdad no sabéis cómo huele. Voy a probarlo. Uf, es que este es mi momento, además tengo que deciros que es mi primer almuerzo decente de la semana. No he tenido tiempo para hacerme algo así con amor. Que aproveche. Es que si solo le echan la salsa es literalmente tres ingredientes. Y al final no le eché ni la sal ni la pimienta. Sal creo que no le ha hecho más falta porque el agua de la pasta ya estaba saladita. Y el queso también y la pimienta tampoco se le ha echado al final porque bueno. La pasta ya pica un poquito. Es que esto es otro nivel, tenéis que hacerlo sí o sí. Me voy a poner ya a editar el vídeo que os decía, el de Amsterdam, que es ya el último destino del viaje este que hice. Pero antes, no sé a qué se me pase, estoy aquí en la web de H&M otra vez. Que si visteis el vlog anterior sabéis que hice una compra H&M Kids. Esa parte concreta tenía descuento, me pedí algunas cosas y la mayoría me gustaban. Ya os llegó en ese vlog que es el wiki anterior, lo tenéis todo. Y precisamente os decía que había un pantalón que no sabía si devolver o no porque era la talla más grande de niña. Y al final no lo he devuelto, sin embargo los otros dos pantalones. Decidí que los prefería en la talla máxima de niña, que era la siguiente, no sé por qué no las había cogido en su momento. Este lunes pasado, hace unos días, fui a la tienda para cambiar la talla y resulta que al menos uno de ellos no lo venden en tiendas, es solo online. Así que nada, los devolví directamente los dos ya que estaba allí y no quería volver a cogerlos online porque los compré con descuento y ya no había descuento. Pero este fin de semana vuelven a estar al mismo precio, así que creo que lo voy a intentar, si me gustan más me los quedaré. Y si ya, si no me gustan como me queda, ya no hay más arreglo que hacerle. Y mirando, mirando, la parte de Navidad, he encontrado un felpudo, buenísimo. Pero es que el felpudo es de estas cosas que como está fuera de casa, igual no tiene mucho sentido. No lo miras tanto. Mirad, es este. Si los felpudos fuesen de interior en lugar de fuera de las casas, me vendría perfecto porque es un cuche rosa con el árbol de Navidad encima, me encanta. Bueno, también tienen este, que también es navideño, pero es que este me gusta mucho. Y si no me lo compro para mí, igual se lo doy a mis padres, en plan como regalo. Mientras tanto, me voy a empezar la serie de Dulceida, el documental que han hecho, que se estrena justo hoy en Prime Video. No sé cuántos capítulos tiene, ah, solo cuatro. Si son de media hora, 40 minutos cada uno. Y yo no es que sea fan loca de Dulceida, ni mucho menos, pero sí la conozco desde hace muchísimo tiempo, desde cuando empezaban los vlogs. Y yo era súper consumidora de vlogs, pues no sé, 2010 quizá. No había Instagram, de hecho creo que descubrí Instagram gracias a que ella hacía un recopilatorio en el vlog. Te esteñí camisetas con lejía porque se lo vi a ella también. En fin, por la nostalgia, pues quiero verlo. Manuela acaba de volver y me ha traído esta planta de guindilla, que se lo ha dado a su familia. Y un montón de granadas. Voy a encontrarle sitio a esto. Creo que lo voy a dejar aquí donde la lavadora, porque aquí en esta salita, en esta habitación, digamos, le da mucho la luz. Pero sí llegara a ser súper directa. De hecho, esta la tenía en la azotea y la puse aquí y de momento resiste bien, pero es que arriba le daba demasiado el sol. Así que tenemos nueva integrante. El macetero es súper bonito. Mirad qué monas están las dos ahí. Y, por cierto, esta planta ha crecido muchísimo. Bueno, cuando la compré allá por abril, era como así de bajita. Solo era este trozo, luego creció este de la nada. Y ahora está creciendo este. Las hierbitas estas son como malas hierbas. No sé si tendría que quitarlas. Es que no la riego ni siquiera. Mirad cómo se ve el cielo a través de estos cristales. En plan holográfico. Sacándola súper rápido para poder ver el cielo. Esto lo puse después de comer y se me ha olvidado. ¡Hala, hala! Qué velocidad. Las pinzas. Colgar la ropa casi de noche es un deporte de riesgo y es el mío. Ya estamos de vuelta. Venía por el camino elaga a pesar de que llevaba headspace. Así que inauguro ya la temporada de llevar pijama largo. Creo que bajaremos al salón un rato porque todavía no es tan, tan, tan tarde. Y ya nos vemos mañana. ¡Suscríbete! He hecho para desayunar estas tortitas extrañas, caóticas, desastre. Que en realidad es manzana como rebozada en masa de tortita con las tres claras que me sobraron de ayer. Y ya lo he hecho más veces y sale bien, pero con la harina de espelda integral, de trigo, tal. Esta vez, sin embargo, lo he hecho con harina de almendra y le he echado demasiada leche. Ha quedado muy líquido y veis que no están muy bien rebozadas. Un poco desastre lo de la sartén. Espero que al menos estén buenas. Así que lo están y además, al ser manzana, pues son más ligeras que las típicas tortitas. Bueno, me dispongo a ver el debut de mi hermana en aquí la tierra que sale de reportera. Mírala ahí con las ovejitas. La chaqueta es mía, por cierto. Te voy a dar cuenta. Mira, aquí están haciendo un queso con flores. Mira qué bonito. Bueno, me estoy preparando un poquito porque hoy voy a pasar todo el día fuera de casa, pero en realidad lo voy a pasar con mi familia. Tampoco voy a ningún sitio extraordinario ni nada. Voy a ir a mi casa. Casa de mis padres que hace un par de días fue el cumpleaños de mi madre. Y este fin de semana han venido mis hermanas de Madrid, las dos. Vamos a pedir comida a casa. Mi madre se ha comprado a sí misma una tarta, pero eso es después a la hora de comer. Ahora lo que voy a hacer allí es que voy a despejar un poco lo que solía ser mi habitación. Yo no tengo ningún plan de volver a mi casa a vivir en el futuro. Y todavía hay muchos trastos míos por ahí. Hay un mueble que mi madre quiere quitar de ahí, quiere saber si me lo quiero llevar, pero yo creo que aquí no va a caber en esta casa. Y respecto al cumpleaños de mi madre, le había comprado una cosa, un calendario de adviento de té, que se lo iba a dar ahora por el hecho de que es su cumpleaños, pero en realidad no lo puede utilizar hasta diciembre. Y no me ha quedado claro si en el punto de recogida, donde suelo mandar paquetes por si acaso no estoy en casa, no sé si allí ha llegado o no, porque no me ha llegado confirmación alguna. Lo voy a pasar antes por ahí por si acaso. Tengo otras dos cosas de regalo, pero le quería dar todo junto. Y si no, pues le tendré que dar todo mi regalo en otro momento. Nosotros en los cumpleaños tenemos algunas tradiciones. Creo que en algún cumpleaños mío ya lo enseñé. Sabemos hacerle a la cumpleañera un collar como de caramelo o cosas así, ya se lo di a mi madre. Y creo que es concretamente algo de León, no sé, alguna gente me lo ha dicho en Instagram. Y otra cosa es que siempre nos damos tarjetas, tarjetas de cumpleaños, ponemos una dedicatoria adentro, firmamos y tal. Os voy a enseñar la cosa un poco cutrilla que he hecho. A ver, es un DIY, ¿vale? Es un trozo de cartulina blanca a la que le voy a pegar esta foto. De las tres, es una especie de polaroid de una foto que tengo yo en Instagram. Y además es la foto de perfil de WhatsApp de mi madre. Así que creo que le puede hacer gracia. Y sí, a mí de pequeña me encantaba Ardata, creo que se nota. Sí, al final le regalo a Nina. Estas son las cosas que más ilusión le hacen a las madres. ¡Hala, listo! Y las otras dos cositas que tenía para ella era un libro de Sudokus, porque está on fire y no parada de hacer Sudokus. Ahora mismo es su gran hobby. Y unos calcetines, supuestamente color violeta, como entre morado azul. Así que bueno, guardo esto. Así que bueno, voy a guardar esto y vamos a ver si ha llegado el paquete a los puntos de recogida o no. Así que lo tenían. Este es el que pedió para mi madre, que me lo compré para mí el año pasado. Y ya en Navidad le voy a dar a mi padre este. Mirad, este es el banquito que mi madre quiere quitar de aquí y no poner en ningún otro sitio. Que no sé qué hacer con él. Es un banquito de estos que también es de almacenaje. Que está intacto, la verdad, porque yo nunca lo he utilizado para sentarme. Ahora tengo que sacar todo de ahí. Y mirad que tenía por aquí esta falda, que me viene súper bien para ahora, para otoño. Es de pana, con los botones por toda la falda. Y también tengo esta otra, que es como de tela de jersey, como de canales. Que me la puse en un vídeo, que era en el que me ponía un outfit, tipo la sirenita. Es verde, me parece perfecta también para este tiempo. Así que me la llevo también. Mirad, ordenando cosas, al final estoy como de compras en mi propia habitación. Estos recipientes que los he vaciado, he tirado un montón de maquillaje antiguo. Este que me encantaba, esto es lo único que he salvado de maquillaje porque es más bueno. Complementos que he ido recolectando, estos pendientes me encantaban también. Esta mochila, así que es una visita fructífera. He encontrado el juego de la oca, pero con la ciudad de León, regalos de mi madre. Mirad, la tarta de cumple es este sitio, que es todo sin gluten, con merengue por encima. Tiene pintazo, la verdad. He encontrado la Nintendo DS, de cuando era pequeña. Lo que pasa es que no tiene batería. Mirad mis gafitas, de cuando era pequeña. Ya estoy de aquí de vuelta en el piso, me estoy probando la ropa que me he traído. Y me he venido aquí arriba directamente porque el piso de abajo no son ni las 7 y ya está prácticamente oscuro. Bueno, he hecho una limpieza enorme de todo, de papeles. He encontrado un montón de cosas de la universidad, de bachillerato, que es que no sé qué hacer con esas cosas. Todo lo que son cuadernos, apuntes, todo eso lo he tirado. Lo que he conservado han sido los títulos, las notas y eso. Y luego me he traído cosas súper random, aparte de las que ya os he enseñado. Como este masajeador de cabezas, que me encanta, me parece súper relajante. Y a mí me duele la cabeza con mucha frecuencia. Y este rollito porque no me quería llevar el rollo entero de adhesivo de pizarra. Lo quiero simplemente para cortar cuadrados y ponerlo en los botes de cristal e identificar lo que tienen dentro. Pero ya os digo, aparte de eso, he llenado dos bolsas de basura. Y ahora toca editar. Editar hasta que se haga de noche, hasta que venga Manuel. Que me apetece un montón el plan serie en casa. Luego ya reconecto y os cuento. Ayer editaba con el documental de Dulceida de fondo y hoy tengo el de Chiara Ferrani. Lo mal es que como está en italiano, pues si no estoy mirando, no me entero tanto de lo que está pasando. Y obviamente estoy más centrada en la edición, así que seguro que se me han pasado un montón de cosas. Ahora están con la boda. Estoy totalmente obsesionada con este pan que compré hace un par de días en realidad. Y sigue como si lo acabase de comprar es de tomate, por eso tiene ese color. Los trocitos verdes del orégano y estoy haciendo sándwich. Lo estoy haciendo en formato gofre y mirad qué pinta tiene. Bueno, el queso se ha salido por todos lados. Es que el pan este sabe a pizza. Ya he sacado los dos, les he puesto unos tomates cherry por encima cortaditos y un poco de parmesano para que sirva de pegamento y los mantenga ahí pegaditos. Y ahora se van al horno a 180 grados, 5 minutos. A esto lo he bautizado el sandwafel porque es sándwich y es gofre. A ver qué tal. Buenísimo. He estado toda la mañana con el ordenador y ahora vamos a comer los restos. O bueno, restos no realmente, sino que ayer en mi casa cuando pedimos a domicilio, pedimos curry. Y pedí un extra para poder traer aquí a Manuel y comer yo también, claro. Ya lo tengo todo puesto por aquí. Es arroz pilau con pollo tikka masala. Y también tenemos ahí el pan indio, naan. Ya sabéis que somos muy de pedir comida india porque la verdad es que el tipo de comida que puedes pedir a domicilio es de lo más saludable. Y está súper rica. Hoy he hecho la cama de la habitación de invitados precisamente porque mi hermana se va a quedar hoy a dormir. Seguramente por la noche veremos una peli juntas o algo. Y así no se tiene que ir de vuelta de noche. Que por cierto, anoche vi la peli de Jaula en Netflix. Es una película española, un thriller. Y cuando la estaba viendo me arrepentí de no haber esperado para verla con mi hermana porque sé que le gustan ese tipo de películas. Así que esa peli la recomiendo y la que vimos el viernes en el cine también. Y voy a dejar aquí el vídeo porque aparte de eso no voy a hacer nada más interesante como para enseñarlo por aquí. Así que nada más. Que espero que os haya gustado mucho, 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 mucho este vídeo. Y nos vemos en el próximo.